Y ahora sí, a disfrutar, a abrir la cabeza que nos está desaznando el queridísimo Diego Golombé. Bueno, la idea era, que ya lo vinimos diciendo, lo vinimos comprometiendo, cómo los alimentos influyen en el cerebro. Sí, pero empecemos también por la lengua. Eso está todo estudiado. De la lengua al cerebro hay muchísimo camino y mucho de eso. Pero, ¿sabes qué? Vienen diciendo, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de ciencia. Estoy seguro de que la ciencia es clarividente y puedo pensar lo que están todos teniendo en la cabeza. Y son dos palabras, ¿sabes cuáles son? No. Que embole. ¡Ah, no! ¿Ves que piensa eso? Pero no, esto que vamos a hacer es recontra científico. Entender por qué algo es dulce, algo es salado, algo te gusta o no, algo te hace rememorar algo. Todo empieza por la lengua. La lengua es, obviamente, donde están los receptores del gusto que se llaman papilas gustativas. ¿Y cómo saber, cómo hacer para ver las papilas gustativas? Son enormes las papilas gustativas, ¿sí? Hay una lengua. Son tan grandes que vos las podés ver con lupa o mejor todavía, agarrás un poco de colorante para tortas, ¿sí? Sí, sí. En mis ojos, te pintás un poquitito la lengua o comes un chicle que tenga estos colorantes. Claro, con colorantes. Y después, con el espejo, o si tenés un amigo mucho mejor, con una lupa, contás las papilas gustativas. Se ven así, como a simple vista. Se ven así, son montañas, son enormes con respecto a otras cosas. Son como esos pequeños granitos que tiene la lengua. Esos granitos que brillan son absolutamente eso. Y lo lindo es que la gente no tiene la misma cantidad de papilas gustativas. Hay gente con más y con menos. Entonces, ¿cómo haces el experimento acá? ¿Cómo hacemos? El experimento es, primero tenés que montar las papilas gustativas, te pintaste la lengua. Y para tener una misma superficie, una posibilidad es agarrar un ojalillo, esa especie en extinción. Claro, el ojalillo, las carpetas del colegio. Te pegás uno en la lengua y contás cuántas papilas gustativas hay en ese agujero. En el agujerito. Para que todo el mundo pueda medir exactamente lo mismo. La misma superficie. Y con eso podés predecir cuán buenos gustadores son las personas. Mirá. Por ejemplo, acá lo que tenemos en estos tres vasos son soluciones diluidas de un gusto. No vamos a decir de cuál. Y las personas que tengan más papilas gustativas o más densidad de papilas gustativas van a poder determinar ese gusto cuanto más diluido esté. Los otros van a necesitar que esté más concentrado. Cuanto más papilas tenés, más receptores tenés. Exactamente. Y entonces tenés más afinado el sentido del gusto. Es una cuestión de umbral. A partir de cuánta concentración podés determinar esto es dulce, salado, amargo, ácido. Por ejemplo. Sí. A ver. ¿Qué gusto es? Tengo café en... No importa. Los gustos se mezclan, pero es muy fácil. Es horrible. Café con esto es horrible, pero bueno. Saladillo. Muy saladito. Saladillo. Pero vamos a ir un poco más diluido. Vamos a ir con este a ver qué onda. ¿Sí? A ver. ¿Sabés? ¿Qué es que sé? No sabría decir. Ah, para acá. Pero dulce no es. No, dulce no es. Si tenías café lo va a confundir. El café es el prototipo de amargo. Es uno de los... El café y la quinina del agua tónica son el prototipo de amargo. Y los gustos se van mezclando unos con otros. Pero fíjate, este lo que hicimos... Es similar a ese, pero no tan potente. Exactamente, porque es salado un poquito más diluido. Y este seguro no lo vas a adivinar, que es el último. Qué rico. Es como el nene. Un chupetín de... Un coto de sabor. Este es más difícil. No tengo idea. Bueno, lo que hicimos acá fue una solución bastante concentrada de sal y la fuimos diluyendo. Y esto lo podés diluir en un montón de vasos. Si vos hiciste con tus amigos, primero, el asunto de cuáles tenían más papilas gustativas que otras, vas a poder determinar cuál va a llegar más lejos en la dilución de cualquier gusto. Del salado, del dulce o del amargo. Está buenísimo porque entendés por qué una cosa tiene gusto, por la concentración de papilas gustativas. ¿Y están las papilas, están todas distribuidas de la misma manera o en la lengua hay sectores dulces, salados, ácidos, amargos? Fueron que todos vieron el famoso mapa de la lengua. El mapa de la lengua. El mapa de la lengua. El mapa de la lengua. Con dimisión política. Lo que pasó recién, lo que pasó hace un ratito. Ese mapa de la lengua te dice que la lengua está dividida en distintas partes. La punta es para algo, ahí está. Así que la punta es para dulce, un poquitito más atrás, salado, el ácido de los costados y el amargo atrás. Y ¿saben qué? Es mentira. ¡No! ¡No! Eso había que decir. Pero es reemplar. Alguien lo tenía que decir. Pero no, pero me lo enseñaron en el colegio. Alguien lo tenía que decir. El único que un poquitito de verdad tiene es que el amargo efectivamente está de la parte de atrás de la lengua. Y tiene sentido. ¿Por qué? Lo amargo muchas veces tiene que ver con lo tóxico. Tiene que ver con, si algo está muy amargo te está diciendo algo ese alimento que está pasado o lo que fuera. Si está muy atrás de la lengua y por ahí te genera un reflejo de no comerlo o incluso un reflejo de vómito o lo que fuera. Los otros están distribuidos por toda la lengua y eso también se demuestra con esta herramienta tecnológica. ¡Vos traves el sopo! Maravilloso, no te preocupes. Acá haces exactamente lo mismo. Una solución de sal, una solución con azúcar. Esto que es agua tónica, prototipo de amargo. Esto que es vinagre o jugo de limón, prototipo de ácido. Si querés un prototipo de umami, agarrás glutamato monosódico y disolvés un poquito como si fuera sal. Hace un pequeño paréntesis y explica porque eso es un concepto relativamente nuevo. ¿Qué cuerno es el umami? La gente cuando piensa en gusto, piensa en los cuatro gustos principales. Dulce, salado, ácido, amargo. Hace un poco más de 100 años, hubo un japonés que dijo, hay un gusto más, el quinto gusto. Y lo llamó umami. Porque umami quiere decir sabroso. Bien. Umami quiere decir que es rico, básicamente. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Determinó que hay receptores en la lengua específicos para umami. Diferentes de los receptores de salado, dulce y lo que fuera. ¿Dónde está el umami? Principalmente en este condimento que se llama glutamato monosódico, que en algunos casos se usa para realzar sabores, pero también en muchas sustancias naturales. Los tomates tienen umami, los tomates verdes sobre todo. Mirá. Los hongos tienen gusto umami. Es ese saladito, pero que tiene como un dejo de dulzor al final. Ese es el umami. Una vez que lo probás y te dicen, ahí no se olvida más. Pero es algo concreto y algo que realmente existe, no es un invento japonés. Hay cinco gustos. Bien. Perfecto. El umami sería el quinto gusto. Perfectamente. Para demostrar esto del mapa de la lengua, haces el mismo juego. Mojas un hisopo en agua tónica o en café sin azúcar o en algo más ácido y vas haciendo por toda la lengua. Vas a descubrir que toda la lengua es capaz de gustar todos los gustos. Sin sectores, sin lugares. Absolutamente. Mirá vos. Empezamos en la lengua. Queremos llegar al cerebro. Ahí arrancamos. Ahí arrancamos. El inicio es ese. Pero no hay una mezcla entre la lengua y la nariz. Claro que sí. Porque a veces a mí me ayuda sentir un gusto. Huelo. Huelo que eso está de tal manera. Eso tiene que ver con varias cosas. Entre otras, tiene que ver con el cerebro. El amigo cerebro. Ajá. El cerebro tiene una cáscara, que viene a ser la corteza cerebral. La parte de más afuera, que es lo más nuevo del cerebro. Es donde están las cosas más recientes. La corteza sensorial, si esto fuera medio difícil, pero si esto fuera la parte de adelante, la parte frontal, la corteza sensorial está como al costado. Acá hay como un surco grande y ahí al costado está la corteza somatosensorial, que es bastante grande, quiere decir, la corteza de si te tocan, del tacto, de que te duela algo. Pero también la corteza de los gustos, del olfato, de lo que fuera, está por este lado. La corteza gustativa tendríamos que abrir un cachito al cerebro y ahí hay como un pedacito muy chiquitito que es el gusto. Rodeado por la corteza olfatoria. Son vecinas. Están como ahí, interconectadas. Están bastante conectadas. Pero sobre todo, ¿qué pasa cuando vos comes cualquier cosa? Lo acercás a la boca y también estás acercando a la nariz. Claro, señor. Todas las comidas tienen algo que se disuelve en agua, y eso es la definición de gusto, que se disuelve en agua y no en aceite. Si vos disolvés algo en un aceite sin gusto o en vaselina, no tiene sabor, porque la lengua está especializada en cosas que se disuelvan en agua. En agua. Pero además tienen cosas que están en el aire, volátiles, y que llegan al olfato, justamente. El olfato se comunica hacia atrás con la parte de atrás de la lengua, y ahí se mezcla todo. Ahí está. Por eso cuando estás resfriado, la cosa no tiene gusto. Ya, no tengo gusto a nada, no tengo gusto a nada. Exactamente. ¿Y cuál es la prueba de eso? ¿Cómo? Podés agarrar cosas de textura similar, papas fritas de distinto gusto, gomitas de distinto gusto, si tuvieras caramelos o lo que fuera. Primero, obviamente, vos te comes esto, tiene gusto a queso. Te comes otra papas fritas, decís, tiene gusto a jamón, a panceta o lo que fuera. Todo bien. ¿Cuál es el truco acá? Comerlo, pero con la nariz tapada. Ah, sí, lo hacemos y lo experimentamos en el próximo bloque. ¿Cómo no? Usted, quédese ahí. Estamos con Diego Golombé, que nos vino a enseñar un montón de cosas que no sabíamos. ¡Bravo! Gracias, gracias. Seguimos acá disfrutando a Diego Golombé, que nos está explicando cosas que uno dice, esto es re difícil. ¿De dónde venimos, Diego? Y está haciendo bien fácil. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué les parece si jugamos a nueve semanas y media? ¡Epa! 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 Si nos traes a Kim Basinger. ¡Traeme a Kim Basinger! ¡Dale! Ahí va. Vení, Estefi, vení. ¿Quién va a ser de Kim Basinger? Hacé de Kim Basinger. Y Juanito. Juanito, vení a ser de Kim Basinger. ¡Ay, mirá qué decepción más profunda! ¡Qué decepción! A ver, a ver. Kim Basinger. ¿A dónde Kim Basinger? Al saludo lo sacamos. ¡Ah, güey! Michael Rauke. Ahí va. ¿No ves nada, no? Buenísimo. Yo te voy a dar papas fritas de distinto gusto. Y vos primero, fíjate si puedes identificar. Dame la mano. Bueno, bueno. Ahí va una. Va, ¿eh? Vale. Solo las doce de la noche. Te voy a dar jamón. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ahora enjuagarles, pues te voy a dar agua para enjuagarle un poquito. Esta es agua sin nada. Ahí arranco, por favor. Jamón. ¿Jamón de parma o jamón pata negra? Pata negra. Pata negra. Va otra. Dame la mano. Ahí va. La manita. Cebolla. ¿Qué es lo que más me importa es que estés seguro de cuál es, no de que le pegues o no? Dale. O sea, te está diciendo que no chamulles. No te destapes, no te destapes. Vamos, Kim. No te destapes. No sé. No sé. Efectivamente, no sabés. Ahora destapate. Vamos a ti. Y ahora, de nuevo, te voy a dar una de las dos, ¿sí? Pero espera, espera, yo te digo cuándo. A ver, a ver. Ahora ponete una en la boca, dale. Ahí va. La primera. Mira, sí, funcionó. No, era la segunda, pero yo te estaba poniendo, era la otra abajo de la nariz. ¿Ya podés destaparte, Kim? La holiste, el lugar. ¡Caíste, caíste, caíste! Muy bien. Sí, muy bien. Pero vamos a explicar qué pasó acá. ¿Qué pasó acá? Acá, primero, cuando tenías la nariz tapada, no podías discriminar entre las dos. ¿Por qué? Porque el gusto es, sobre todo, olfato. Mire usted, la interrelación. Por eso, cuando estás resfriado, o hace un rato decíamos con Simi, cuando tenés anosmia, que es no tener olfato, es una porquería eso, porque el mundo se convierte en algo totalmente distinto. Tan es así que cuando vos te pusiste una de las dos papas en la lengua y yo te daba un poquito de olor a la otra papa en la nariz, vos decías, estoy probando la del olor, no la del gusto, porque el olor a veces es más fuerte del gusto. ¡Qué va, bueno, Juanita! ¡Porque el olor es más fuerte! Seguimos acá, fuera, bicho, con el queridísimo Diego Golombi. Y la verdad es que nos estamos metiendo en algo que uno a veces nunca piensa. ¡Oh, bueno! Nunca piensa. Porque la comida, sobre todo, está en el cerebro. Es comprobable. Y lo otro que está en el cerebro es cuánto comes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que comen lo que realmente piensan, sienten que tienen hambre? No. La gente come de acuerdo a lo que les sirva. Les voy a contar un experimento, está buenísimo. A ver, a ver. Que se hizo con un plato de sopa, pero lo vamos a hacer con un plato de pochoclos, que funciona exactamente igual. ¿Cómo es esto? A la gente se le dio a sentar, la sentaron en una mesa y le pusieron un plato delante de pochoclos, de sopa, de lo que fuera, y le dijeron, come lo que quieras. Pero el plato estaba preparado, tenía un agujero debajo y una manguera. Ajá. Entonces, a medida que la gente iba comiendo, o sopa o pochoclos, lo iban llenando de nuevo. No se acababa nunca. No se acababa nunca. Y la gente en un momento dejó de comer porque dijo, ya estoy satisfecho. Tenía la panza chinchada. Comió siete veces más que lo que tenías de comer normalmente. Y eso pasa en el cine, cuando te compras una bolsa de pochoclos así, te la comes igual porque no sabes si tenés tanta hambre o no. Y el asunto es entonces saber, esto tiene mucho que ver con cuestiones de nutrición. Si vos te servís una porción grande, el cerebro dice, hay un montón, hay que pasar el invierno, se encienden las partes de recompensa, de placer del cerebro y comes todo lo que te han puesto en el plato. Si te servís menos, comes menos y estás igual de satisfecho. Pero eso pasa como los perros. Exacto, por la duda. Tal cual. Los perros humanos también. Claro. Los perros humanos también. Qué barba. Todo esto tiene que ver con el cerebro. Lo mismo cuando comes algo que te recuerda algún fenómeno. Eso te quería preguntar. ¿Se acuerdan de esa tremenda novela, En busca del tiempo perdido, siete tomos? ¿Cómo empieza? Con un tipo que se come, ahora vamos a decir una vainilla, pero se come la magdalena. Y eso hace siete tomos de novela. ¿Por qué? Porque eso que vimos que iba por la lengua, pasa a un lugar que se llama Tálamo, pasa a la corteza, también se relaciona mucho en los circuitos de memoria. Claro. Los circuitos de emoción y de memoria. Por eso es que una comida te puede hacer recordar algo de la infancia. Porque algo pasa con esos circuitos que se relaciona con la corteza agustativa. ¿La emoción sí pasa por el cerebro? La emoción es el cerebro. Lo que pasa es que uno la siente en todo el cuerpo. Cuando uno se emociona mucho, ¿dónde lo sentís? En la panza, porque se secreta adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, pero todo eso lo controla el cerebro. Y sí. Qué bárbaro, Juanito. Corte pequeño, chiquito y volvemos. Claro, bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!